El genocidio en Gaza centró una conversación telefónica entre el ministro argelino de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el Extranjero, Ahmed Attaf, y su homólogo iraní, Hussein Amir Abdullahian. Ambos ministros abordaron la movilización diplomática de Argelia en apoyo a la causa palestina en el marco de su mandato en el Consejo de Seguridad de la ONUF.